Hola amigos de Gol México. La selección sub-20 de Guatemala se llevó un triunfo en su cuarto amistoso en Argentina, país en el que se está entrenando de cara a la Copa del Mundo de la FIFA que se hará allí. Fue 2-1 frente a Los Ángeles en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, uno que posee una capacidad para 38.000 espectadores y que se ubica en la provincia de Buenos Aires. El partido contó con buena parte de las reglamentaciones oficiales, salvo por la cantidad limitada de cambios que los entrenadores podían realizar, algo que no es lógico en duelos de estas características. Por fuera de ello, disputaron dos tiempos de 45 minutos y astuzaron las indumentarias oficiales, algo que también se replicó en los choques anteriores. De cara a esta última, la delegación tiene estipulado trasladarse hacia Santiago del Estero este martes 16. En esa provincia, a más de 1.100 kilómetros de La Plata, disputarán sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial Sub-20 ante Nueva Zelanda, Argentina y Ubequistán. Hablemos de la selección Sub-20. No sé, me dicen loco aquí en el programa, presidente país, porque yo creo de que Guatemala puede meterse como uno de los mejores terceros. A lo mejor Guatemala tendrá un dolor de cabeza para pasar entre los primeros dos, pero a ver, yo miro a una selección de Guatemala peleando por un mejor tercer puesto, si lo podríamos decir así, mejor sería decir primero o segundo, pero siendo un poco más realista, yo no veo por qué Guatemala se pueda quedar. ¿Es esto lo que están planificando en el fútbol adentro de su oficina, en la Federación de Fútbol de Guatemala? Bueno, mira, nosotros le hemos dado al técnico Loredo todo lo que él me apela. Definitivamente el profe Loredo me ha dicho, mira, quiero llegar 15 días antes, 20 días antes a Argentina, quiero jugar con equipos argentinos, quiero un hotel de estas categorías, quiero comida de estas categorías, quiero viajar con este cuerpo técnico. Nosotros, en la medida de lo posible, le hemos dado lo que hemos podido. Nosotros, y me voy a incluir mis gestiones, toda la vida han sido ir a competir a los torneos. Yo eso de ya llegó Guatemala a un mundial y ahora pues cumplimos, participemos y a ver qué tal nos va, eso no está en mi costumbre, ¿verdad? Definitivamente yo no soy técnico, nunca he estudiado para técnico y no te puedo decir si el técnico está o no está haciendo bien las cosas, porque para eso uno contrata a los técnicos y los deja trabajar. Pero lo que sí te puedo decir es que le hemos dado todas las herramientas posibles para ser campeón del mundial. Si él lo logra, enhorabuena. Si no lo logra, pues yo en lo personal me voy a quedar satisfecho con mejorar lo que hizo la pasada sub-20 que fue al mundial de Colombia, que pasara una siguiente ronda. A mí me gustaría pues llegar a cinco partidos. Eso es mi satisfacción. Lo demás, antes de eso, pues yo no me quedaría tranquilo, no estaría satisfecho. Pero como te digo, el profe Loredo me dijo yo voy a quedar campeón del mundo, el profe se vale soñar y yo no le voy a quitar ese sueño, ni a él, ni a los jugadores. Yo los voy a apoyar en lo que se pueda y ojalá, pues ojalá logremos ese tercer lugar que tú dices, segundo lugar, cuarto lugar. Pero al final lo que yo quiero es que el nombre de Guatemala empiece a sonar como que Guatemala está haciendo algo diferente, Guatemala está haciendo bien las cosas y pues sigan las felicitaciones de Jan Infantino y sigan las felicitaciones. Y las cosas pues sigan dándose de esta manera. Guatemala siempre ha sido el país donde lo suspendieron, ha habido problemas, ha habido corrupción. Hoy no, hoy que Guatemala cambie ese chip y que la gente nos mire distinto. Hablemos un poco de todo y uno de los temas que me imagino el señor Gerardo Pais no solamente puede tener la posibilidad de hacer las cosas bien en fútbol sala, en fútbol mayor y también femenil y arreglar las situaciones con los árbitros, sino que Guatemala se pone en el panorama para poder llegar al próximo mundial. ¿Es esta la meta o está todavía Guatemala siendo usted muy lejos de dar ese paso y ser una selección muy fuerte en el área de CONCACAF? No, no, realmente esa es mi meta. Esa es mi meta estos cuatro años que vienen. Como te digo, no descuidando a las otras selecciones, porque para mí en la federación todas las selecciones son importantes, pero pues Guatemala no tenemos la peculiaridad de que nunca hemos logrado clasificar a un mundial mayor de hombres. Entonces, pues la meta está clara, esa es, por eso venimos trabajando con el propio Etena. Tenemos ya un proceso de dos años desde que lo contratamos y no lo voy a cambiar, lo voy a mantener hasta el último día de la eliminatoria y si clasificamos al mundial, pues seguro que él va a ser el técnico que va a marcar la selección en el mundial. Entonces, para mí está clara la meta y la meta es lograr ser el primero y la primera diligencia en ir a un mundial, ¿verdad? O sea, como Guatemala, porque Guatemala no ha ido a un mundial. Usted lo menciona muy bien. A ver, conociendo cómo trabaja el fútbol centroamericano, y estas son palabras de su servidor, no suyas, sabemos que el fútbol centroamericano se maneja con mucha política, se maneja incluso con mucha, vamos a decirlo así, dejamos todo para la improvisación en el fútbol del área centroamericana. Lo más fácil para Guatemala, después de salir de un castigo, pudo haber sido, ¿saben una cosa? Vamos a probar con otro técnico o vamos a esperar otros cuatro años para salir del castigo y tomar evolución. Usted agarra, como repito, esa papa caliente, contrata a un técnico de categoría que hoy está dando frutos. ¿Es esto, cree usted, que lo que necesitaba el fútbol de Guatemala y en sí lo que necesita el fútbol centroamericano, contratar técnicos de la categoría como el profe Etena y también de los que tienen selección juvenil? Porque hoy Guatemala se ve como una influencia de fútbol mexicano bastante importante, pero que al fin de cuentas trae frutos. Bueno, mira, es parte de, no es lo único que yo te podría decir que necesita el fútbol centroamericano, contratar técnicos de lujo, pero sí es parte de, ¿verdad? Definitivamente, yo siento que por el tema dinero, el tema costos, Guatemala o Centroamérica, y puedo abondar en algunos países de Centroamérica, no respetan los procesos. Nosotros, desde que entramos, respetamos los procesos, contratamos a estos técnicos mexicanos, que pues para nadie es secreto, México toda la vida ha sido una potencia en lo que es CONCACAF y en lo que es el área. Y entonces, pues Guatemala, al estar a la par, ¿por qué no usar esa potencia? Realmente, pues México ha descuidado un poquito a sus técnicos mexicanos y ahí va a traer técnicos extranjeros. No sé por qué, porque los técnicos mexicanos tienen mucha calidad y obviamente se capacitan mucho porque tienen mucha competencia interna en México para poder ellos dirigir en México. Entonces, pues todos estos técnicos que los han ido como desechando o México no los ha ido aprovechando, pues Guatemala está a la par. Estamos a hora y media, dos horas en avión de México. Creo que los técnicos mexicanos aquí vienen y se sienten muy cómodos, se comen la misma comida, pues los jugadores tienen una similitud. Realmente, los técnicos mexicanos se sienten con México aquí en Guatemala y ha dado mucha comodidad. Y aparte, como te digo, yo he sido toda la vida de respetar procesos y ahorita, pues no es casualidad lo que está pasando en la Sub-15. Nosotros tenemos procesos de niños desde 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, hasta llegar a esta Sub-15. Luego la Sub-17, que estuvo a un pasito de poder ir a un Mundial, pues también ya es un proceso. Y luego la 20, que ahorita está en un Mundial y definitivamente el Profetena va a estar en ese Mundial viendo qué jugadores de esa Sub-20 pueden llegar al final de la eliminatoria. Entonces, realmente nosotros lo que estamos haciendo es respetando todos estos procesos que por lo general en nuestros países nunca se han respetado. Yo te digo, yo estuve en un comité ejecutivo anterior a los míos y me di cuenta de que prácticamente cuando te decían, mira, hay una eliminatoria Sub-15, una eliminatoria Sub-20, pues un mes antes se contrataba un técnico, se jalaban unos chicos y se iba al torneo solo para salir del paso o para cumplir el torneo. Nosotros no lo estamos haciendo así. A pesar de que se vino la pandemia, yo mantuve a los técnicos, mantuve los procesos y los técnicos muchas veces tuvieron que trabajar con estos chicos vía Zoom. Pero no importa. O sea, eso es, es mantener los procesos. Claro, mantener los procesos necesita que tengas paciencia como aficionado, paciencia como país para que te dejen trabajar, porque la gente es muy resultadista y quiere resultados inmediatos. Y eso en un proceso no se va a mantener, porque los chicos van cumpliendo de año en año. Años, pues no pueden cumplir cada año tres años o cuatro años. Y cuando tú te encuentras en un país que no hay procesos, pues hay que tener paciencia. Hoy, en los últimos días, hablábamos con alguien muy allegado a lo que es el técnico de la Selección Mayor de Guatemala y decían, Alex, pero es que, y es importante que usted menciona esto, porque me decían, Alex, en Guatemala dejan trabajar al técnico. En Guatemala respetan los procesos de los técnicos y respetan más que todo el plan de trabajo que tiene un técnico. No le gusta meter la mano a la federación, algo que no se ve mucho en Centroamérica. Me lo dijo una persona muy legal que también ha tenido posibilidad de estar trabajando con otras selecciones centroamericanas y me dice, Alex, en Guatemala se respetan a los técnicos y por eso los técnicos están muy cómodos. Algo que usted me menciona y que me da risa recordarlo, porque es verdad, nosotros nos encontramos con el Profetena en Los Ángeles para el sorteo de la Copa Oro y en nuestra entrevista, una de las cosas que menciona y la gente no me deja mentir es que se siente muy cómodo. Desde la comida, desde la cultura, que los tratan súper bien y creo que el sentirse cómodo es parte de llevarlos al éxito y de querer entregar el 100%, ¿no? Porque sabemos de las limitaciones, porque no son las mismas infraestructuras, por ejemplo, México que Guatemala. Sería una locura siquiera compararlo. Pero a pesar de todo, los técnicos que llegan, los jugadores que llegan se sienten muy cómodos en la liga y en el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!